en cierta ocasión estaba la libre de conversar con todos sus amigos amigos saben yo sé que ustedes lo saben pero se lo voy a decir para que lo vuelvan a saber y lo recuerden yo soy el más veloz de todos aquí soy más veloz que todos ustedes y más veloz que tu vehículo si amigo yo lo sé tú ganas a todos y a mi vehículo wow yo cuando sea grande quiero ser como tú amiguito lo siento tú no puedes ser como yo yo soy único especial y no hay nadie como yo así que no puede ser como yo tú puedes ser después que yo así decía la lieve a todos tus amigos tienes razón no hay nadie como tú tú eres único y especial le decían todos wow qué grande es y qué fuerte y qué veloz si amigos soy el más veloz de todos ustedes y de todos los animales y saben me gusta burlarme de todos los animales en esta ocasión que les parece quiero jugar pero quiero jugar con el más lento de todos los animales así con quien dinos de quién te quieres burlar me quiero burlar de la tortuga bravo excelente vamos burlémonos de la tortuga acompáñenme mientras tanto la tortuga estaba feliz con sus amigos hola mis amigos qué hermoso día no si amiga tortuga le decía es un hermoso día si amigos disfrutemos este día y seamos responsable con nuestras actividades y mientras ellos comenzaban a lo lejos se apareció la lieve y sus amigos hola tortuga hola tortuga hola tortuga hola tortuga hola la tortuga disculpa tortuguita hola la tortuga saludada hola la tortuga hola queramos proponerte algo le decía la lieve si dinos amigo ¿sabes? yo y mis amigos queremos retarte a un duelo de velocidad a un duelo de velocidad Sí, quiero competir contigo. Quiero correr y demostrar que soy mejor que tú. Amigo, no hay nadie mejor que nadie. Todos somos hermosas criaturas y cada una diferente y especial a la otra. Yo quiero correr contigo. Tú me tienes miedo porque sabes que soy muy veloz. Amigo, no se trata de eso. Se trata de que tenemos que respetarlos. Quiero correr o me tienes miedo. Me tienes miedo, me tienes miedo, me tienes miedo. Así decían todos. Amiguito, ¿sabes? Yo voy a competir contigo. No es porque te tengas miedo, sino porque te quiero demostrar que uno tiene que ser muy responsable. Eso le decía la tortuga porque sabía que la liebre era muy juguetona y nunca tomaba nada en serio. Siempre se ponía a jugar y no terminaba las cosas que hacía. Así que le dijo, sabes, mañana vamos a correr. Y así la tortuga se fue con sus amigos porque tenía muchas cosas que hacer en ese día. Y la liebre se fue a pasear con sus amigos y a pasar el día saltando de aquí por allá, si importa, nada de lo que tenía que hacer en ese día. Vámonos mis amigos, vamos a jugar. Y los colegios y la liebre se fueron a jugar mientras las tortugas se quedaron haciendo sus deberes. Al día siguiente, 15 minutos antes de la hora señalada, estaba ya la tortuga en la línea de partida, esperando que vengan la liebre y sus amigos. Pero ¿saben? Pasaba el tiempo y todavía no venía la liebre. Faltaban 5 minutos y no aparecía. ¡Wow! Dijo la tortuga. Como siempre, la liebre es muy responsable. Cuando faltaban ya escasos 10 segundos y se contaba 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vino corriendo la liebre. Dijo, acá estoy. Como siempre, soy veloz y llego justo a tiempo. Bueno, la liebre tenía la costumbre de hacerlo todo a última hora porque estaba con sus amigos jugando y vino casi a la hora. Vino entre sus amigos y se ha acomodado a un costadito. Vamos liebre, gánale y sigamos jugando. Sí liebre, tú puedes ganar, decían sus amigos. Yo quiero ser como la liebre. Yo cuando crezca, voy a ser después que la liebre, decía el otro pequeñín. Y después vino también el amigo en su vehículo. Le dijo, tortuga, súbete a mi vehículo y aún así podrás alcanzar la liebre. Mientras tanto, también estaban los amigos de la tortuga. Saben, como siempre hay buenos amigos que te animan y te apoyan y hay amigos que no. Uno le decía, tortuga, abandona la carrera. ¿Para qué vas a perder tiempo? Vas a perder. Toda pesimista. Y la otra le decía, vamos tortuga, da lo mejor de ti. Tú siempre da lo mejor de ti. No importa lo que pase. Y la tortuga le dijo, eso es, da lo mejor de mí. Y comenzó la carrera. La tortuga dio un paso y la liebre boom. Ya desapareció de la escena. Pero la tortuga seguía avanzando lentamente. Lentamente. Y la demás se dublaba. ¡Bum! Es una tortuga. Es una lenta tortuga. ¡Bum! ¡Bum! ¡Súbete a mi vehículo! De repente así, no desmueves tanto la carrera. Pero la tortuga no hacía caso. Y seguía avanzando. Porque ella quería dar lo mejor de ti. Era muy responsable. La tortuga avanzaba. Muy lentamente. La tortuga dijo, yo daré mi mejor esfuerzo. Aunque parezca que no gane. Pero yo daré todo mi esfuerzo. Y los demás se quedaban mirando y decían, esta tortuga, muy lenta es. Y la tortuga seguía avanzando. La liebre corría y corría. Y en eso que corría, llegó a cierta parte y se encontró con los monitos. Con un monito y un orangután. Y le preguntaba, ¿qué es el liebre? Y la liebre le dijo, estoy en una carrera. Con el señor tortuga. Así. Sí. Pero ya la gané. Y ustedes, ¿qué están haciendo? Estamos jugando. Yo también jugo con ustedes. Claro. Pero no, esto es una carrera. Eso no importa. Yo voy a jugar. Yo voy a jugar. Y quiero jugar. Y la liebre se fue a jugar. Con un monito y el chimpancé. Estaban jugando, saltando, saltaban y jugaban. Igual el conejo saltaba. Yo también puedo saltar, decía. Yo salto más que tú. No, yo puedo saltar. Y bajaba otra vez. Y la liebre, así se quedó jugando. Yo también se jugaba. Le decía. Mira, yo quedo más rápido que tú. Y corría y regresaba. ¡Wow! Es muy rápido, le decía. Sí, sigamos jugando. Y se pusieron a jugar. Y jugaban. Y jugaban. Y jugaban. ¡Oh! Qué oyejas tan largas tienes. Sí, son muy hermosas, ¿no? ¡Oh! Y esas patas, qué largas que son. ¡Oh! Sí, mía, mi patita. Es una patita veloz. Mientras la liebre jugaba. Mientras la liebre jugaba. A lo lejos, la tortuga avanzaba. ¡Muy lenta! ¡Wow! Y avanzaba. Yo voy a terminar la carrera. Yo soy muy responsable con lo que hago. Y mientras la tortuga avanzaba. El chimpancé. Dijo. ¡Liebre! ¡Mira! ¡Ahí está la tortuga! Y la liebre. ¡Ah! Déjala que camine. Porque ella no me va a poder ganar. Nosotros sigamos jugando. Y luego de un mután le dijo a la tortuga. ¡Tostuga! ¡Venga a jugar con nosotros! No. Dijo la tortuga. Yo estoy en una carrera. Y tengo que terminarla. Así que jugamos mañana. Porque hoy tengo algo que hacer. ¡Esa tortuga! Sé que es responsable. ¡Bum! Hay que divertirse. Igual le voy a ganar. En diez segundos puedo correr y la dejo atrás. Soy muy rápido. ¡Ay! Quiero jugar. ¡Sigamos jugando! Y la tortuga avanzaba lentamente. Y sus amigos atrás seguían jugando. Juguemos. Mientras caminaba. La tortuga se encontró con el rinocedonte y lo pude cuspirar. Y le preguntaban. ¿Qué haces tortuga? Estoy en una carrera. Así. Y no quieren jugar. No mis amigos. Hoy tengo algo que hacer. Si quieren jugar mañana. Acuérdense mis amiguitos. La responsabilidad es lo primero. Le decía la tortuga. ¡Wow! Tortuga. Sí que eres muy responsable y persistente. Aunque cualquiera pensaría que vas a perder. Tú igual no te rindas. Sigues adelante. Así es mis amigos. Ustedes tampoco. No se rindan. Sigan adelante. Sigan adelante. Sigan la tortuga. Aunque avanzaba un poco lento. Pero no se distraía de lo que tenía que hacer. ¡Wow! Del rinocedante. Y el pude cuspir. La tortuga seguía avanzando. Lentamente. Y en eso se encuentra con la jirafa. El elefante y la cebra. Le preguntan. ¿Qué haces tortuga? Estoy en una carrera. Así. ¿Y con quién? Con la liebre. ¿Y piensas que vas a ganar? Yo seré persistente. Decía la tortuga. ¿Pero para qué sigues? Si sabes que vas a perder. Amigo. Le dijo la tortuga. Se trata de dar lo mejor de nosotros. No importa lo que pase. Uno siempre tiene que dar lo mejor de sí. ¡Wow! Tortuga le decía. ¡Qué hermosa lección! Si amigos. Ustedes siempre tienen que dar lo mejor de ustedes. Si tortuga le dijeron. Y te apoyamos. ¡Avanza! Nosotros te esperaremos en la meta. Y te apoyaremos. Pase lo que pase. Gracias mis amigos. Yo seguí mi carrera. La liebre seguía jugando con sus amigos. Y dijo. ¿Saben que amigos? Ustedes siguen jugando. Yo tengo sueño. Voy a descansar. Y luego seguí en la carrera. Y los dos seguían jugando. Decía. Esa liebre es buena para jugar. Pero parece que no es muy responsable. Pero es muy buen amigo. Así que nosotros seguimos jugando mientras él descansa. Cerca la meta están los conejos y los otros animales. Esperando. ¿Qué pasaría? Y los conejos comenzaban. En cualquier momento llega nuestra amiga la liebre. Debe estar por ahí jugando. Debe estar por ahí jugando. Como siempre. Y no nos invitó a jugar. Pero bueno. Ya llegará. Y en eso. Venga. Venga aparecer. Venga aparecer. Y no lo pueden creer. ¿Saben? ¿Quién está viniendo? Miren. A lo lejos se ve alguien. Seguro es. La liebre decían. Seguro. Pero. Mientras se dan cuenta. Dijeron. Oh no. ¿Ven lo que veo? Es. La tortuga. No puede ser. La tortuga va a ganar. Decía. Falta poco para la meta. Y la tortuga seguía avanzando. Y en eso. Los otros animales. Animaban a la tortuga. Vamos tortuga. Tú puedes ganar. Y los conejos decían. No. La tortuga. Va a ganar. No. ¿Dónde está la liebre? Y todos comenzaban a gritar. Bravo tortuga. Tú vas a ganar. Y los conejos decían. No. No. No va a ganar. Lieve. Lieve. ¿Dónde estás? Comenzaban a gritar. Mientras tanto. La liebre. Seguía durmiendo. Y en eso. Que escuchaban. El ruido. A lo lejos. El Orogután. Le dijo al mono. Oye monito. Oye chimpancé. Parece. Que la carrera. Está por finalizar. Y nuestra amiga liebre. Sigue durmiendo. Lieve. 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 Despiasta. Lieve. 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué me despiastan? Lieve. Se escucha. Ruido a lo lejos. Parece que. Aylin está por ganar la carrera. O no. Dijo la liebre. Tanto me he dormido. Esa tortuga. Seguro quiere llegar a la meta. Pero yo le gané. Y la liebre comenzó a correr. Muy rápidamente. Y la tortuga estaba por llegar ya a la meta. Los conejos decían. No. Ahí viene la liebre. Va a ganar la liebre. Y los demás. Tortuga. Tú puedes. Tortuga. Tú puedes. Entonces. La liebre. Hacía poder dar el paso. Y en eso que se puede dar el paso. La tortuga ganó. Y la liebre. Se quedó triste. Llorando. Porque no pudo ganarle. A la tortuga. No. Y se tiró al suelo. Llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si la tortuga es más lento que todos. Y en eso mis amigos. La tortuga se da la vuelta. Y le dice a la liebre. Amiga liebre. No se trata de quien sea más lento o más rápido. Sino se trata de ser persistente. Y da lo mejor de nosotros. Se trata de no distraernos con muchas cosas. Y tu niño. Y tu niña. ¿Con qué te distraes? A veces te puedes distraer jugando. A veces te distraes con la televisión. Y dejas de hacer las cosas que tienes que hacer. O a veces simplemente no quieres hacerlas. Potemot. Pero te digo. Que da siempre lo mejor de ti. Y puedes ganar muchas carreras. Como yo gané esta carrera. Y ser siempre responsable. Es un consejo de una tortuga. Amigos. Esta fue una pequeña lección. Que todos de vos aprendrás. A ser persistentes. A dar lo mejor de nosotros. A no rendirnos. Y siempre. 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 Seguir adelante. Si te gustó este video. Regálame un me gusta. Y suscríbete. Conmigo se da. Hasta un próximo video. Hasta luego amiguitos.